El rumbo de la tarde con los poderosos. Vamos a conversar ahora con Miguel Ángel Severino. Tú eres dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Sí, y el gabinete técnico de TARM. Bien. Bueno, Miguel Ángel Severino es una de las dos personas que el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, señaló como las personas a las que emplazó para que se retractaran con motivo de las acusaciones que a través de las redes se han hecho del ministro de la Presidencia. Entonces, Miguel Ángel Severino ha querido venir a aclarar ante el país la situación por la que está confrontando en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes, Giorgi. Para mí es un honor compartir con un equipo de periodistas jóvenes en términos de actitudinal, en términos de conocimiento, capacidad y experticia. Hay mucha academia aquí en este escenario. Me siento muy honrado con compartir con ustedes. Los felicito también por sus carreras y sus trayectorias como periodistas. ¿Cuál es la situación? Mira, el primer sorprendido sobre esto somos nosotros, un servidor Miguel Ángel Severino y un grupo de dirigentes, profesionales académicos, intelectuales y filósofos que trabajamos en un proceso de construcción de una mayoría para ganar la victoria en primera vuelta con el compañero Luis Abinader en la boleta del PRM. Nos sorprende porque nosotros le hemos dado seguimiento a muchas declaraciones, sobre todo aquella que dio el ex-rector de la UAS, Roberto Santana, con respecto a la construcción de la nueva cárcel de la victoria. Le hemos dado seguimiento a los pronunciamientos de los sabios de la Z a través de los suboceros, el ingeniero Ramón Albuquerque. Le hemos dado seguimiento a los pronunciamientos, a entrevistas que han destacado periodistas como Zapete, Fernando Civilio, Somo Pueblo, la propia Farideh Raful, la senadora, que han, si no ha emplazado, le han solicitado al ministro de la Presidencia que aclare el porqué en algunos casos se le menciona a él y que podía eso, como era una figura pública, es el ministro de la Presidencia, no es el presidente de una empresa privada que está hablando, ni de una junta de vecinos, que ponga en claro eso y que si es posible, si ese proceso se va a tardar un poquito o requiere un debido proceso un poquito profundizar, contratar a una compañía de auditoría y jurídica o dos para que le investigue a profundidad el porqué en el expediente de la nueva cárcel se menciona su nombre y alguna de las empresas de él y lo que más le conviene al país y a él como ministro es que eso se pueda transparentar y él tener beneficio de causa y tener un informe, una expertisa técnica que avale lo que él procura que su honra no esté entredicha hemos sugerido por las redes procedimiento como contador público autorizado de cómo se podía hacer eso y lo hemos puesto sin cobrar dinero como asesor en ese tipo de cosas pero nos resultaba en la primera y alguien me llama de un centro de poder o me pone una nota diciéndome que es posible que eso sea llevado a una demanda y yo pensé que iban a demandar a Faride a Somopueblo a Fernando Sibilio a Ramón Aguquerque a Mariano Zapete y al propio efector de la universidad y no a nosotros primero porque no he adulterado una factura una cotización no he adulterado un contrato un documento no he participado en el debido proceso de soporte y documentación y sustentación de expediente donde pudieran estar involucrados su nombre y sus empresas ¿y para qué? si no me interesa no lo conozco a él y no tengo ni con él ni un sí ni un no simplemente como una figura pública y con una conducta ética incuestionable aquí en este país y como un actor quizás no tan relevante pero pusimos nuestro nuestro rato de arena para la construcción de este espacio de cambio y además hemos aportado docenas de propuestas relevantes para ver contenido real al discurso del cambio nuestro primero sorprendidos somos nosotros y yo creo que sí que él tiene derecho a defender su honra ahora él debe demostrar documentos certificaciones de que él no tiene nada que ver con esas cosas que dicen por las redes y los programas de radio y los periódicos digitales impresos eso no lo ha hecho Severino ni de equipo de nosotros somos bajando totalmente a eso entonces nos sorprendemos que se esté tirando piedra quizás a las hormigas o que se coja un fusil AK-47 o que se cojan una caja de guerra para tirar una hormiga habiendo conociendo él y su equipo y su equipo y su equipo y su asesoría y abogado de dónde salen esas informaciones y quiénes son los actores que le han puesto el propio Guido Goemazara creo que depositó en la procuraduría un posible cuestionamiento o pidiendo que eso se lleve a la justicia se clarezca porque todo el mundo tiene derecho a la honra ahora bien nosotros no hemos puesto ni el nombre de él ni de su empresa en ninguno de estos procesos en ninguno de estos debates pero qué fue lo que tú publicaste en las redes que ha dado motivo a que él te pida que te retracte qué fue lo que escribiste que hemos hecho nosotros comentar ese tipo de cosas y decir que cree pertinente que el ministro de la presidencia que su nombre sale a reducir y su empresa él aclare eso o sea tú no has hecho una acusación no 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 porque sabe el que me conoce a mí sabe que soy un hombre riguroso mire yo yo cruzo yo cruzo con mi diccionario cada término que voy a usar y si tengo dudas lo consulto en la rusa y si tengo dudas consulto otra cosa y soy un tipo que se puede dar el lujo de que ha corregido a la rusa y a los lingüistas más extraordinarios que ha tenido la sociedad en el idioma español entonces me cuido de los términos y me cuido también de no ser no insultar a nadie de no de no difamar porque ¿qué es difamar? por Dios bueno difamar es falsear una opinión yo como auditor conozco lo que es el debido proceso de sustentación documentación y soporte para un hallazgo de esa naturaleza y entiendo que una opinión en su favor en favor de su honra la tiene que procurar a través de un experticio sea que lo determine el propio ministerio público o sea que él pague una firma o dos firmas combinadas experto en contabilidad pública en desarrollo de hallazgos y experto en la parte jurídica para que entonces podamos establecer hechos y derechos y un programa hay un diseño para desarrollar los hallazgos y un modelo para establecer ahí la conclusión llegar a la conclusión y las recomendaciones ciertas de eso somos nosotros expertos como el que más entonces todo el que todo el que ha visto esto en las redes ha escrito pero yo tengo tantos años viendo a Severino a su cuenta y nunca lo hemos visto con un discurso ofensivo con nadie al contrario le llamamos la atención a mucha gente y digo mira fulano en privado por favor no te pronuncie así argumenta pon juicio pon concepto estoy trabajando de una nueva ciencia que llama ideología la ciencia de las ideas de las teorías de las hipótesis no de los dogmas me considero un lingüista superior un académico acabado por dios no me voy a meter a eso lo invento y conozco como editor fui presidente uno de los profesionales más jóvenes de ser presidente de su gremio a nivel nacional el colegio de contadores cerca de 33 34 años fui ¿no se ha producido algún acercamiento entre usted y el ministro de la presidencia? yo me enteré porque uno de nuestro equipo un médico de esta cabeza me pasa por raza mira están diciendo esto y yo ni siquiera ¿cuál es su equipo? yo todavía no entiendo ¿cuál es su equipo? bueno usted tiene un partido político no, no, no yo no tengo partido perdón perdón lléveme al paso si yo usted tiene un partido político usted tiene una facción de un partido político usted tiene un movimiento usted tiene una entidad social porque usted ha dicho varias veces mi equipo ¿de qué es su equipo? si un equipo al principio un equipo de académicos intelectuales y profesionales que a lo interno del PRM trabajamos y que coincidimos en la agenda de desarrollo del país y que hemos presentado al presidente y a este gobierno más de cinco grandes proyectos en diferente orden de lo más relevante calificarlo por firmas internacionales y locales bueno ¿estarías en disposición de sostener un acercamiento para sanjear esto? estamos totalmente abiertos inclusive yo estaba en el interior hoy en la ruta crítica del del oasis que tenemos aquí los Haití me fui a visitar tres o cuatro o cinco municipios para sentarme con el espíritu con la divinidad con los árboles con los ríos me pasé el día entero por allá y entonces me llamaron mi esposa cogió el teléfono y entonces cuando llegué en la tarde le pasé el teléfono a un a mi oficina jurídica a mi consultoría y le llevaron a él a la oficina el supuesto acto de difamación me dio un perfil de las cosas y le dije a él que se comunicara con nuestra oficina y que le planteara en síntesis lo que él entiende y el equipo nuestro escúseme maestro sobre el equipo no, no, no ya yo yo entendí que es para el otro contexto de consenso se prepare a que se convence que estamos que nosotros planteamos señorita bueno pero el señor Macarrulla tiene todo derecho a defender su honra pero debe ante ante colocar ese problema su nombre y sus empresas en diferentes espacios que no son coordinados porque yo no puedo decir que entre lo que dijo del principio sin mencionarlo a él él es director de la UAS sobre los problemas hallazos estructurales e inconsistencias éticas de ese proceso es parte de un plan con Faride o con Ramón Aguquerque pero mire déjeme decirle algo porque yo lo estoy oyendo a usted hablar de que si fulano de tal dijo pero el sejo dijo pero el sejo otro no los delitos los delitos o las responsabilidades son individuales entonces no importa que Juan T. H. haya dicho aquí tal o cual cosa si yo digo una cosa y a mí me quieren pedir respuesta por eso el responsable soy yo no me puedo agarrar de que otra gente dijo yo creo yo creo que usted está en la obligación en la obligación de tener que responder sobre una sobre una exigencia que le hace una persona que se siente difamada no importa si lo haya dicho el papa o el presidente la responsabilidad es individual de cada uno que comete un delito o que comete una falta o que hace una acción de una u otra forma es individual la responsabilidad jurídica constitucional es individual nadie tiene en teoría y en el derecho eso es así ahora bien en teoría no el derecho es la realidad si pero es que si yo no he cometido ese hecho entonces vaya a donde lo citen y de sus respuestas porque eso es lo que pero eso es lo que estamos haciendo no usted viene a los medios pero claro porque de forma terciaria no no terciaria no nosotros nos hicieron un planteamiento en los medios en las redes usted no dice que recibió un documento no eso fue hoy bueno pues pero eso fue eso fue hoy pero eso tiene ya un par de días en las redes y me ha llamado entonces primero hay que inteligir la problemática cogitarla cognitarla para entonces luego uno tomarse un juicio de opinión y más que usted es un experimentado hombre de opinión si por eso porque yo conozco la ley y porque yo conozco la metodología yo fui director de periódico muchos años y tengo muchos años manejando estos días por días por eso es que le hago la salvedad si nosotros también conocemos lo que es la ley el evito proceso entonces nosotros entendemos que esa citación es un dislate bueno académicamente es su opinión si claro que si es la mía no ha dicho que es la suya ni la del programa no no por eso que es la mía por eso que lo digo la responsabilidad es individual la responsabilidad de lo que yo planteo es una responsabilidad si pero que la responsabilidad de él es atacar a quien han colocado la información o sea si yo voy a su finca y siembro y siembro una mata en su finca ajena y Yori pasa por ahí y le echa un paso y le dice un jarro de agua que la encontró y tiene un jarro de agua ahí usted no puede acusar a Yori de esa de esa de esa siembra es quien que la sembró y yo no fui que sembré esa información esa información la ha pautado otro entonces él debió como lo han dicho mucha gente en las redes que él debe entonces porque no cita a quienes colocaron información acusatoria y le han y le han intimado y le han dicho usted tiene que responder a esto nosotros nosotros lo que hemos hecho es una preocupación señores pero si el ministro de la presidencia hay esta información que lo señalan a él ¿qué debe hacer? pero Miguel Ángel en conclusión no se puede no se puede opinar está prohibido opinar la libertad la vital opinión está castrada no no hay censura en eso no no maestro ni lo creo ni le digo eso ni creo que debe ser así y si es así es malo no lo que hay que saber opinar o sea no se puede opinar acusando no no nosotros no tenemos que acusar nosotros no tenemos muchas preguntas hay muchas preguntas la pregunta es filosófica es lo que yo he dicho yo le he dicho que no 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 porque nosotros opinamos aquí todos los días nosotros venimos aquí nos estamos aquí opinando todos los días pero en conclusión sí tú no has acusado al ministro de ningún acto no no jamás entonces eso lo que tú tienes que decir pero la respuesta la respuesta que tú tienes que dar es esa sí pero eso es lo que estamos haciendo es lo que se me ha dicho no hemos acusado al ministro de dolo de corrupción no hemos hecho no hemos sacado un documento tampoco porque lo encontramos porque algún amigo en el ministerio no lo dio o un amigo en tal sitio no lo pasó nada de eso yo no trabajo así ahora soy un hombre preocupado por este país y creo que me duele que las cosas se hagan bien y veo todo ese tipo de cosas y pasan los tiempos la propia Mila Roti vos dice que habló con él hace cuatro meses sobre ese tema y no ha habido unas respuestas contundentes de él para aclarar eso eso es lo que nos preocupa a nosotros y de eso hemos opinado bueno pues nada te agradecemos que usaras este medio ¿no? para esa aclaración y está claro tú dices que tú no has acusado al ministro de la presidencia de actos reñidos con los principios los contadores hablamos con documentos esa documentación pasa por un también proceso de verificar verificarla como documento como soporte de su tentación hay un rigor académico técnico yo no lo puedo olvidar como contador como auditor como profesor de la materia muy bien bueno gracias gracias a ustedes tenemos que ir a la pausa son las 6 con 26 minutos regresamos en breve los poderosos en el rumbo de la tarde de la tarde de la tarde la tarde